¿Qué tal si no tuvieras que esperar años para jugar el partido de tu vida? Si tuvieras la oportunidad frente a ti, ¿te rendirías ante la presión? ¿O le demostrarías a todos que no hay que esperar a ser grande para ser grande? Más de mil equipos, más de 5 mil jugadores, 6 países desde Guatemala hasta Panamá. Llega la Superliga Claro Internacional. Campeonato Infantil de Fútbol 5. ¡Inscríbete gratis! Más información en SuperligaClaro.com